Van a llegar borrachos a la guardia ¡Sorbos de cerveza! Con la saeta al cantar No quiero cantar ni puedo No hay sexos del madero Ni el que anduvo por la mar ¡Bravo! 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 ¡Espérenme un momento! ¡Espérenme un momento! ¡Jesús! ¡Jesús! Quiero confesarme. Has cogido un movimiento regular para mí. Pero si me vengo del futuro y llevo aquí ya más de tres días por lo menos. Me he metido en una mierda la gente de pecado que me llega a hacer. Después me he metido en una mierda de teatro romano que no se lo han hecho. Y al que quedan con usted, me voy a tener que confesarme. Me voy a decir cuáles mil petales. ¿Quieres que te perdones? ¡Sí! ¡Cógeme la cruz un momentito! ¡Agur! ¡Agur! ¡Gabrón! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde te crees que vas desgraciado? ¡Hola, papá! Es que me van a hacer mucho daño. Me vas a montar el tinglado con tanto mariconeo. Parece mentira que un niño mío pueda hacer esto con lo bien criado que te tengo. ¡Hasta, ve ahí y compórtate como un hombre! Total, solo van a ser tres días. Díselo tú, Espíritu Santo. ¡Así fue. ¡Señor, MIKE A! ¡Señor, MIKE A! ¡Que señor me A! ¡CPetra! ¡Andero, vamos! ¡Señor! La mierda de la madre que nos parió. ¿Han liado por la mierda de penitencia? No, joder. No vuelvo más aquí. ¡No vuelvo! No vuelvo más aquí. ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡No vuelvo! Este domingo con todos los amigos nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de gente hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas las bebidas, la cacahuas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el jabón y el chino. La barbacoa, la barbacoa, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!